Bueno, pues ahí tenemos en pantalla, vamos a comenzar con esa fase de Pixivans en esta primera partida. Como ya os comentábamos previamente, Abyssal, que tiene una victoria de ventaja sobre el equipo de Pushing Gaming debido a que ha avanzado por ese winner bracket. Por el momento, vamos ahí los Vans, Renekton por el lado de Abyssal y Pushing, que va a quitarse delante a esa Sindra. Sindra también eliminada a Kali, evidentemente los manejos van a ir también dirigidos a los jugadores como tal, pero bueno, Sindra y Renekton son campeones que suelen estar también en metagames, más Sindra ya estamos acostumbrados incluso a llevarlo tanto de AD Carry, bueno, AP Carry en este caso, y como en la calle central, pero lo van a quitar del juego. Leblanc también castigando muchísimo al midlaner del equipo de Abyssal, Pushing, que a lo mejor temen un poquito más por esta línea, es muy probable a lo mejor que sea más donde quieran atacar y aparte, Pushing al estar en el lado rojo, reservarse ese last pick para el medio, al menos es lo que nos están dejando entender. Vamos también a Atrox, quitado por parte del equipo de Abyssal, por un lado castigando a la calle central, por el otro lado castigando a la top lane, el power que se está llevando prácticamente todos los Vans. Sí, además hay que darse cuenta perfectamente que esta Kali puede ir también al carril superior, por lo tanto prácticamente todos los picks orientados a ese carril en la parte superior, parece ser que es el que tienen el ojo centrado los chicos de Abyssal. Último van por parte del equipo de Pushing y Minesior, también personaje que se puede llevar perfectamente tanto a la top lane como al carril central, vamos a ver cuál es ese primer pick por parte de Abyssal, hay que recordar que está Senna abierta y que es un campeón que está bastante correcto, la verdad. Hombre, Senna es bastante correcto, pero Seth también, ¿eh? Primer pick que lo vamos a ver por parte de Abyssal, se lo quieren directamente llevar, ya sabemos aparte que Seth pues lo puedes llevar tanto al carril central como te lo quieres llevar a la top lane, como incluso lo hemos visto de support y te puedes hacer uno contra cinco, incluso de support. Vamos a ver cómo contesta el equipo de Pushing, enseñándonos ya a Felios, también uno de los AD carries acostumbrados a ver en la bottom lane, supongo que también querrá cerrar con algo acompañarle, pero van a preferir Lee Sin para la jungla directamente, ya tenemos a jungla, tenemos AD carry, van a preferir darle este tipo de comfort picks, Lee Sin a lo mejor muy agresivo, sin saber exactamente lo que va a tener delante, creo que Pushing viene con un planning y quiere llevarlo hasta el final. Vamos a ver además qué midlaner tiene planteado el equipo de Pushing, porque si te das cuenta de momento la composición que es tan solo daño físico, y hay unos cuantos midlaners AP baneados, así que hay que tener un ojo puesto ahí. Rek'Sai y Kaylin seleccionados por parte de Avisal. Kaylin como AD carry para contestar a Felios, sabemos el rango que tiene, supongo que querrá buscar algún tipo de support que le dé suficiente peeling, o una de dos, o abusar tanto de línea, o tener esa supervivencia que luego puede tener en las teamfights, aparte ya sabemos que Kaylin últimamente parece ser que escala antes en el mid-game, parece ser que suele ser el carry que más potencial le da, a Felios que ya sabemos que como pilla un poquito de delantera da muchísimo miedo, y por el otro lado, Ani. Estoy flipando. Ani en una final, vamos, esta no me lo esperaba, así que co. Es lo que te comentaba hoy un poco, ¿no? Tenemos el pick de escena abierto, aún así no lo priorizan, están seleccionando Kaylin, Ani, personajes que no estamos acostumbrados a ver, y es que en el amateur este tipo de situaciones sí que pueden ocurrir más, ¿no? Van más a sus picks con los que se encuentran cómodos, y además nos comentan que Ani es un placeholder. Vale, placeholder, me estaba flipando, estaba flipando, antes hemos preguntado, he preguntado por si eso, porque no sabía si iba a ir el Prodraft o iban a hacer el placeholder, pues vamos a hacer el placeholder, me parece más lógico Brown, para línea, entonces ya directamente con este pick de Brown, estamos prácticamente baneando también a 3, ya sabemos que 3 contra el Ani de Brown no tiene prácticamente nada que hacer, veremos ahora con los baneos si le puede apoyar, vemos otra vez cómo castigan a la calle central Zoe, Zoe, perdona, ha sido totalmente baneada, también van a banear Asilas por el otro lado, y el último baneo va a ir dirigido a uno de los supports, directamente Pardo fuera. Sí, denegando un poquito ese carry inferior, recordamos que Ninten es uno de sus personajes favoritos, y que tiene un potencial de carry bastante alto con este tipo de personajes, vamos a ver cuál es su último baneo por parte de Avisal, será este Pantheon, un personaje bastante correcto en esa top lane, y que también se puede llevar a la mid lane, baneando muchísimo, si te fijas en personajes que se pueden utilizar en tanto mid lane como el carry central, vamos a ver qué queda en esta ocasión el equipo de Pushing Gaming, de momento ahí están esperando. Hombre, has baneado Pantheon, supongo que ese set, y sobre todo Silaset va a ir más dirigido a la calle superior, más que nada por lo que estamos viendo, vamos a ver contestación directa, Cassiopeia, no se quieren reservar el last pick para la calle central, es más, se la quieren reservar para la calle superior, a sabiendas de que set a lo mejor podría ser aún un flex pick, podría ser tranquilamente, y Cassiopeia directamente, bueno, un personaje sin botas, que va a ir a la calle central, y un personaje también que abusa muchísimo de los recursos neutrales, ya sabemos que tanto para dragones, como heraldos, como varón, suele ser uno de los campeones, pues que más te pueden ayudar, y que más tiran este tipo de objetivos neutrales. Bueno, vamos a ir a la selección de Master G, nos confirmarán ahora si es un placeholder, o si realmente es el samurai. Hombre, dudo bastante que sea... Es seraz, es seraz. Claro, es que con un Rek'Sai me extrañaría bastante. Hemos vuelto a 2012 con GAP medio, ¿eh? Bueno, sí, que es Xera, tranquilamente, Zira que sí que me cuadra un poquito más con esta Kaylin, ya lo estábamos comentando, aquí van a buscar a lo mejor una bolein muchísimo más abusiva, con esta Zira y Kaylin puede ser muchísimo daño, aparte es una Felios y Brown, van a tener que estar a la defensiva prácticamente farmeando desde bajo, torre, y el último pick que va a ir para la top lane, dirigido donde ya saben que va a ir Set, y va a ser Jax, ahí está, Jax, no está mal, para cerrarlo. Bueno, pues ahora veremos en pantalla las composiciones totalmente finalizadas, cuando repitan esta fase Pixivan, ya sabéis que hay que esperar aquí un poquito más, aparte de esos tres minutos de delay que tiene el modo espectador, pero bueno, ¿cómo lo ves? De momento, si te acuerdas más o menos de las composiciones en general, ¿cuál de las dos te convence más? A ver, me gusta muchísimo evidentemente el que hayan piqueado tanto Set como una ball lane ofensiva, creo que le van a dar muchísimo poder tanto en early como en mi game, creo que tanto Kaylin y Set pueden hacer muchísimo destrozo, y el equipo de Pusin va a tener que escalar, esperar a que esa Felios pille más recursos, que en la calle central Cassiopeia también tenga que pillar recursos, es una composición a lo mejor un poquito más lenta para llegar a ese power space, todo depende a lo mejor del early como se lo quieran tomar, yo creo que el equipo de Pusin va convencido de que tendrá que vender alguno de los objetivos principales, los dos dragones a lo mejor iniciales no sea uno de los objetivos principales, pero mientras no pierdan el hilo de la partida, si la partida dura más de 30 minutos, yo creo que Pusin podría incluso tener esa pequeña ventaja con el tema de composición que se ha escogido, a mí me gusta más el equipo por ejemplo de Avisal, por eso, por el tema del early, porque yo creo que Avisal es un equipo que abusa muchísimo de su skill, entonces yo creo que puede dar la diferencia simplemente por los picks, y porque van a ir directamente a machete, no se lo van a pensar. Sí, además hay que darse cuenta que la composición de Pusin es un poquito más difícil de ejecutar, si te das cuenta prácticamente todos los campeones de su composición hacen un daño a lo largo del tiempo, no tienen ningún tipo de daño instantáneo, y es complicado hacer picks con su composición, por lo tanto tendrán que plantear muy bien las teamfights, y ya sabemos que lo que es teamfightear puramente es complicado, y si les cuesta a los equipos de arriba, imagínate a equipos un poco más bajo nivel, así que habrá que ver también qué tal es ejecución, yo también me quedo con la composición de Avisal, creo que es más sencilla, más directa al grano, y sabiendo perfectamente a lo que quieren jugar. Aparte, no solo eso, es que estoy acostumbrado, y estamos todos acostumbrados realmente, a ver más solo kills que una teamfight como tal, como bien estabas comentando, las cazadas son muy típicas, el de exposicionamientos es muy probable que se pueda encontrar, entonces yo creo que el equipo castiga más, el equipo de Avisal castiga muchísimo más este tipo de errores, por parte del equipo de Pusin que pueda tener en la partida, y puede beneficiarse muchísimo más de llevarse estos objetivos. Vamos a ver exactamente cómo cerraron, fijaos, para aquellos que os habéis dormido, ya habéis estado un ratito fuera, a lo mejor os acabáis de conectar, así es como queda el equipo, un set de la tople contra un Jax, Jax, ojo, Jax, es que al final la composición que tiene Pusin, es un equipo que va a comenzar a escalar, y si Jax se pone por delante, a lo mejor podrían incluso jugar con ese 1-4, dejando a Jax en una sola línea, pero bueno, con un set delante, creo que tampoco va a tener tanta libertad, como les gustaría con este personaje. Aún así, como last pick, Jax me parece incluso extraño, después del castigo que le has hecho a la midlane, atacando a tantos AP carries, me parece muy extraño que se le hayan dejado a Jax, como tal, el last pick, en vez de dejárselo a esa casi opinión que hemos visto en la segunda rotación. Hay que tener en cuenta que yo, por ejemplo, a los chicos de Pusin Gaming no los conozco, pero desde primera instancia en la partida veíamos que avisar que se centraban los baneos en ese carry superior, por lo tanto entiendo que será el jugador que tire más o menos del carro y al que le otorgan los recursos, y por eso querían dejarle el último pick para él. Vamos a ver qué es lo que ocurre en la partida, creo que Joaquín tiene un papel muy importante a desarrollar, es el jungla que tiene que estar centrado en los minutos y inicios de partida, es un jungla muy agresivo, tiene que ser muy determinante porque si no la partida se les puede ir de madre muy muy rápido a los chicos de Pusin Gaming. Yo conozco a Pusin Gaming más o menos de alguna abertura, de alguno de los circuitos que se han ido participando y tengo que decir que el primero que se participaron en una de las paradas fueron eliminados en la fase previa, no se llegaron a clasificar directamente y tuvieron que intentarlo en el segundo, en el segunda invitación, ya con el tema de coronavirus y todo, se han tenido que quedar en casa y se han abierto muchísimos de estos eventos que tendrían que ser presenciales, evidentemente, pero Pusin Gaming en la primera la verdad es que se llevó un chasco bastante grande. Todos nos pensábamos que a lo mejor era un equipo favorito para pasar, un equipo favorito a lo mejor para estar, un equipo a lo mejor que por nombre tendría que estar luchando a lo mejor por esas plazas como ha llegado hasta final, pero aún así la primera se llevó un chasco. Ahora han llegado por Luce Bracket, es verdad, han tenido que remar, también se enfrentaron en el primer partido contra el equipo de Abisal, Chicaco. Yo no sé lo fuerte que vendrá el equipo de Pusin, pero está en la final, es decir, no le voy a quitar mérito porque escalar para mí desde el Luce Bracket me parece incluso más complicado. Es un poco lo que comentas tú, es cierto que es muy importante esa escalabilidad y demostrar que a lo largo del tiempo puedes desarrollarte y también otra cosa que quería remarcar que dentro de todo lo malo, evidentemente, que es el tema del coronavirus que no se me malinterprete, creo que para este tipo de competiciones y equipos que son más novatos y que no tienen una infraestructura económica tan fuerte, está muy bien. Además, por ejemplo, este tipo de duelos directos en los que Abisal, por ejemplo, tiene jugadores veteranos y están acostumbrados a competir en stage, no tiene esa ventaja, está en igualdad de condiciones y en ese sentido sí que se abren mucho más las puertas a lo que es el nivel amateur en la competición. Así que vamos a ver si Pusin Gaming demuestra que tiene galones en esta partida. De momento ya decimos que tienen una desventaja de una partida, es un mejor de cinco, las cosas cambian mucho y es una final. Bueno, sí, Caco, esto lo pudimos ver también en la final de la Superliga Orange hace poco, lo comprobamos de que, por ejemplo, todo el mundo ponía como favorito al equipo de Giants, todos expertos, y es que pasa también en este tipo de ligas, los jugadores más amateurs dentro de lo que cabe o que menos stage han jugado o la presión del público, la presión de estar ahí delante de mucha gente de encima de un escenario, se nota muchísimo, hay muchísimas cosas que hay que valorar en ese momento, cosa que en casa pues estás más cómodo, estás en tu zona de confort, no tienes ningún tipo de problema, entonces ahí te doy toda la razón, creo que todo el mundo se siente más cómodo desde su casa, en pijama, ya sé, como quieran jugar sinceramente, como si juegan sin pantalones, ¿me explico? Es decir, ahí se pueden sentir totalmente cómodos y yo creo que eso nos puede dar una final, una buena final, ¿no? entre Pushing Gaming y Abisal, yo creo que sigue partiendo como Abisal, como favorito, al final son ya perros viejos, son perros viejos, estamos hablando de jugadores muy buenos como tal, y el equipo de Pushing se lo tiene que tomar todo muy trejar desde el minuto uno, ¿eh? Sí, además con esta composición están mostrando plenamente eso, tienen que ir a cuchillo, el jungla va a ser muy determinante como te comentaba previamente y sacar una ventaja en cualquiera de las líneas es muy importante para ellos porque pueden escalarla muy fácilmente, pero vamos a ver qué tal, Abodding creo que tiene una tarea también un poquito complicada, Felios y Brown tienen un early bastante peor que el de Kaylin que es muy sencillo de ejecutar y además tienen mucho mucho daño en línea así que a ver tengo ganas de ver esta partida que está a punto de empezar ya no falta nada para saltar a la greta Para la gente que estáis en el chat recordaros que van 1-0 porque el equipo de Abisal ha escalado desde el winner bracket y el equipo de Pushing viene del loser bracket estamos hablando de que un equipo ya llega por esa ventaja ya tienen la victoria es más, Abisal fue quien le tiró al equipo de Pushing al loser bracket así que ese 1-0 pero ya con ventaja en este Best of Fight recordamos vamos a estar aquí toda la tarde y esperemos que estemos toda la tarde a mí me gustaría ver hasta quinto mapa estaría muy bien ver quinto mapa pero tienen que pelearlo tienen que lucharlo y como bien comentaba antes Ikako el primer partido el que vamos a ver ahora es fundamental para el equipo de Pushing Sí, es muy muy importante normalmente en este tipo de series al mejor de 5 siempre se dice que el partido más determinante es el tercero pero bueno teniendo en cuenta que ya parten con una ventaja de 1-0 creo que va a ser muy muy importante y más pues eso lo que comentábamos de todo el pasado Pushing que caía previamente tenía que avanzar por el loser bracket y perdía precisamente contra Vizal en esas primeras rondas así que vamos a ver lo que pasa entramos a la grieta ya de ya no falta nada de nada de hecho aquí estamos preparados y listos pues ahí estamos nos vamos a ir a la grieta del invocador a la final de esta parada si no me equivoco si no me equivoco de Asturias es la CometCon así es ahí está la parada de Asturias la parada de la CometCon que se hace aquí directamente en el canal del circuito Tormenta van a hacer defensa de 5 puntas no quieren ninguno de los equipos hacer un pequeño invad no quieren asustarse lo quieren tomar con muchísima calma y sobre todo tendremos que estar atento de la ball lane a lo mejor para el equipo de Vizal que es donde más acción vamos a tener al principio de la partida una ball lane muy agresiva una ball lane que puede hacer muchísimo daño tanto Kaylin como Cira son personajes que abusan muchísimo tanto de su rango como de su daño base en early así que veremos si se pueden aprovechar y de Powe que le han hecho la mayoría de los baneos se ha quedado con ese Jax en la top lane pues ahí está hay que tener en cuenta cosas que me llamen la atención el tema de las runas que está todo bastante estructurado y por así decirlo es bastante común no hay ninguna que me llame excesivamente la atención pero sí que me llaman la atención un poco los summoners ambas composiciones que apuestan por un doble TP tanto en el carry central como en la top lane y si te das cuenta a Felios que va a ir con Barrera y Brown que va a pasar del estenuar y va a ir directamente con ese curar bueno pues muy defensivos el equipo de Pushing Gaming sobre todo para la fase de líneas a causa del Barrera y el G al final saben que van a tener que utilizar seguramente los summoners antes del minuto 6 antes del minuto 7 inclusive y sin que va a empezar por el lado azul y por el otro lado por contraposición Rek'Sai también va a empezar por la misma zona creo que a lo mejor se quieren plantear una jungla totalmente vertical y sin que podría planteárselo ya sabemos que es muy agresivo y tú lo comentabas antes es un personaje que va a necesitar dar muchísimos recursos a su equipo va a necesitar gankear tanto en la calle central como en la calle inferior para darle la mayor seguridad ya no te digo la primera kill ni siquiera necesita darle la primera kill lo que necesitan es que puedan farmear tranquilos donde ya estamos viendo a Felios y a Brown metidos casi bajo torre si ya vemos que está media vida el bueno de a Felios está sufriendo bastante lo que comentábamos al principio de la partida y en esa fase de Pixivansky va a ser muy muy abusiva la línea de cartujo en Ninten así que vamos a ver cómo va avanzando la cosa de momento Lee Sin que va a terminar esos lobos podría intentar gankear ese carril inferior ya que está muy pusiador vamos a ver qué ruta plantea de hecho se está desplazando un poquito ese carril central veremos a ver qué es lo que plantea y de momento esto que va a continuar la Milden que está la cosa bastante pareja y por su otro lado Jax que está presionando bastante a Zed leerle Jax que no engaña a nadie ya simplemente con el contraataque es un personaje que suele estar bastante activo veremos el primer tradeo veremos a quién se le decanta ya sabemos que también Zed tiene muchísimo daño en estos primeros minutos de la partida aparte nivel 3 ya tienen los dos las habilidades disponibles menos la definitiva así que de momento con mucha calma en la top lane dudo bastante que haya muchos recursos que le quieran dar a esta top lane a lo mejor a Zed se le podría dar más recursos que otros pero Rekshake ya está por esta zona inferior va a querer hacer un poquito de imba de Joaquín no se ve tampoco muy seguro van a tradear por los escurridizos de la grieta tanto del río superior como del río inferior recordamos que el dragón aparece a minuto 4 así que de momento Rekshake yo creo que un objetivo muchísimo más central y tienen toda la prío tanto del carril central como del carril inferior fíjate la presión que está ejerciendo el equipo de Avisal en ese carril inferior derribando ya dos placas haciendo muchísimo muchísimo daño y dejándolos realmente mermados al equipo de Pushing Gaming en estos primeros minutos de partida demostrándoles que esa línea efectivamente está siendo mucho más potente por su parte es normal es lo que tienen que hacer abusar mantener y sobre todo aguantar que con esta ventaja que nos dieron sobre todo al principio de temporada el tema de las placas pues es lo que tienen que aprovecharse contra más placas se lleven más oro es muy probable además que los objetivos se hagan rápido simplemente para hacer el cambio de líneas irse al carril superior intentarse llevar también plaquitas y también el heraldo estamos hablando de que esta ball lane es probable que al minuto 10 le esté sacando prácticamente un K de oro incluso más a Felios pero bueno a Felios sabemos que con que escala mejor que Kaylin que como llega a esos minutos también va a ser más peligrosos en la partida que acaba de empezar no hay ningún tipo de acción en ningún lado tampoco creo que vaya muy mal en términos de farmeo simplemente le saca 7 evidentemente le va a ir dejando para atrás según vaya pasando la partida pero ya te digo yo creo que a Felios puede decir mucho todo depende si se lleva la primera sangre o no si se le quitan sobre todo los summoners en el momento que a Felios no tenga flash ahí va a tener un problema realmente la ball lane de push además toda esta calma chicha que le beneficia bastante al equipo de pushing gaming es cierto que están sufriendo muchísimo y están contra las torretas pero que no haya acción en general les debería beneficiar por el tipo de composiciones que tienen lo que comentábamos en ese kart inferior el a Felios que tarda bastante en escalar pero que con dos kills puede hacer auténticas burradas así que en el momento van a continuar farmeando intentar defender la torreta lo máximo que puedan y sin no tardar demasiado en hacer acto de presencia de un momento a otro porque si no la cosa se les puede complicar mucho mucho y dejar completamente vendidas supongo tenemos primer dragón si no me equivoco es dragón de montaña Shikako si eso si tú eres la pista del lince de esta partida así que te voy a ir preguntando estas cosas ahí estás el dragón de montaña primer objetivo neutral que podría ser estar buscada totalmente es más ya se encuentra Rek'Sai por la zona estamos viendo a Hawket intentando a lo mejor buscar y limpiar cualquier tipo de guardeos y fíjate la sopía muy inteligente tiene la zona superior guardiada tiene también Alisin por la zona Hawking que podría pasearse para cualquier tipo de ayuda Hawket que simplemente va a esperarse a su momento y es muy probable a lo mejor que incluso intente buscar el primer ganqueo de la partida no lo veo bastante claro está jugando muy bien el mid laner del equipo de Pushing aguantando muy bien la línea esto a Hawket pues le ha hecho perder un poquito más de tiempo mientras Lissín aprovechaba y guardeaba y le da un poquito más de visión la jungla enemiga pues ahí está la partida que va a seguir bastante adormecida minutos 6 de partida se nota perfectamente que es una final y los dos equipos están respetando muchísimo en el tema de proponer acciones agresivas aún así la botlane del equipo de Abyssal como ya os comentábamos ejerce mucha presión y al ejercer esta presión puede hacer perfectamente este primer dragón de la partida el equipo de Pushing Gaming que no puede hacer nada en esta zona inferior del mapa además saben perfectamente que no se encuentra por la zona de Lissín así que este primer dragón objetivo neutral que va a ser completamente gratis para los chavales de Abyssal se van a vaquear y además van a perder muy poquita cosa porque han dejado bastante bien colocada esa oleada pues primer objetivo neutral que se va a llevar el equipo de Abyssal los pececitos de la bueno prácticamente estos peces si no me equivoco son los peces que se encuentran más a la oscuridad del mar no sé ni cómo se llaman lo único que lo sé solo lo sé por Nemo es muy triste sinceramente por la película de Buscando a Nemo es increíble bueno pues ahí están llevándose el primer objetivo vamos a tener pequeña pausa a lo mejor algún tipo de problema vamos a ver que esperemos que no pase absolutamente nada pero también te estaba comentando te iba a comentar si caco que ya veíamos el cambio de líneas que te comentaba antes en el momento que el dragón está totalmente fuera heraldo es el siguiente objetivo neutral le das la prio a tu línea fuerte en este caso tu línea fuerte es la botlane tanto Kaylin como Zira se iban para el carril superior para no solo ganar prioridad sino también las plaquetas muchísimo más oro llevarse el heraldo que creo como segundo objetivo neutral pues al principio aumentas la distancia aumentas la potencia sobre todo en términos de oro y depende de con quién lo quieras aprovechar yo creo incluso lo aprovecharía también con esta Kaylin y con esta Zira que fíjate ya tienen ese espadón ya van bastante cómodos con muchísima calma ping para ambos tanto el ADK como el support van un poquito más cómodos que a Felios en el caso igualmente el cambio de líneas también se hace por pushing saben exactamente lo que tienen que hacer bien contestado de momento si de momento muy inteligente el equipo de Abyssal intentando sacar la mayor ventaja de oro posible de esas placas por el momento son 400 de oro los que sacan ahora mismo cosa que no está nada nada mal teniendo en cuenta el minuto en el que estamos y que todavía no ha habido ninguna agresión por parte de ambos equipos y así es como pretenden seguir avanzando la partida como comentabas tú ese cambio de línea se hace precisamente porque el objetivo del Heraldo es el próximo a tener en cuenta por parte del equipo de Abyssal y de momento la ventaja que la están teniendo sobradamente en ese carril superior además viendo este vaqueo tiene ese espadón pero bueno tiene esa ventaja de Daga me parece una partida muy pacífica me extraña sinceramente que ni Lee Sin ni la Rexha hayan querido participar y cuidado porque de momento sí que podría buscar un poquito más de acción ya sabemos que Brown tiene este escudo que le protege prácticamente de todo no va a haber absolutamente nada Hawke que ya se encuentra por la zona para intentar limpiar toda la visión posible hay igual en la zona del Heraldo se saben exactamente las posiciones pero lo único que les queda al equipo de Pushing es esperar mantenerse y aguantarse porque cuidado porque podría hacer muchísimo daño definitiva por parte de Zira podría ser la primera se la va a llevar Rexhaid Hawke se va a llevar la primera definitiva también por parte de Rezaid aguantando muchísimo daño llegado también la ayuda por parte de Joaquín que quiere contestar al menos con una kill se va a poder escapar menos mal que tenía también suficiente daño se lleva otra pero la contestación perfecta por parte de Zira destello por parte de Joaquín resiste, resiste, resiste tres kills para el equipo de Abisal hablábamos de partida calmada hablábamos de tranquilidad esto se ha acabado rápido es verdad que se ha acabado con el jungla pero aún así tres por uno ventaja para el equipo de Abisal bueno por lo menos consiguen llevarse al jungla el equipo de Pushing Gaming porque tendríamos que darnos cuenta que si hubiese sobrevivido ese Rexhaid hubiese sido a poca vida probablemente hubiesen matado a la edad de la grieta veíamos ahí ese ganqueo por parte de Jax en el carril central se va a tener que ir hacia atrás lo hacía perfectamente Sherald que se olía que había alguien por la zona le stuneaba y se iría hacia atrás y mientras tanto vemos la top lane como la está presionando perfectamente la bot lane del equipo de Abisal que ya ha tirado prácticamente esa segunda placa y por el momento está demostrando que tiene muy claro a lo que quiere jugar y lo está sabiendo ejecutar perfectamente otra plaquita más que se va a sumar el equipo de Abisal en la partida que en términos de oro 2K por la diferencia de placas que estamos viendo incluso podrían buscar otra vez acción a Feliz que se ve incluso a Valiente yo creo que tampoco están tan mal tan atrás en comparativa con Kaling y con esta Zira yo creo que incluso podrían plantearlo a sabiendas aparte de que no tienen las definitivas disponibles sobre todo la definitiva de Zira que a lo mejor es la más importante en términos de pelea y el Heraldo que va a iniciar si caco podría haber liado cuidado cuidado porque estamos teniendo mucho daño vemos el TP por parte de los chicos de Pushing Gaming que ha troleado completamente a Cartujo completamente muerto que se va a quedar y mientras tanto tira una vez más esa torretita a Felio se van a ir hacia atrás y esto que debería ser Heraldo bastante sencillo por parte del equipo de Pushing Gaming mala comunicación por parte de la Bond en esta ocasión del equipo de Abisal que ha dejado bastante vendido a la pobre Kaling Ninten que le ha troleado un poquito a Cartujo no quiero estar ahora mismo en el chat escuchando lo que se pueden estar comunicando pero esto es un castigo perfecto por parte del equipo de Pushing recuperando con esa kill una por cero y aparte se llevan en Heraldo un objetivo neutral que a priori lo estábamos comentando es muy probable que se llevase Abisal pero bueno castigaban se equivocaban completamente se mantenían demasiado en línea a lo mejor tenían que haber baqueado así que Cartujo que se ha eliminado Cartujo que va a perder bastante ventaja adelante una Ferio que parecía ser que se quedaba atrás y el equipo de Pushing planteando muy bien la partida de momento con mucha calma mucha paciencia el Heraldo que va a ir para la calle central va a ser eliminado evidentemente pero son suficientes placas bastante oro repartido fíjate la diferencia que hablábamos de un K que se estaba ampliando ahora se ha reducido estamos hablando de una diferencia de 500 de euros que no se va a notar en este minuto de la partida pues la verdad que muy bien ejecutado ese Heraldo por parte de Pushing Gaming rotaban muy rápidamente hacia esas zonas sabían perfectamente que podían pelear así lo hacían y les ha salido realmente bien no sé que hubiese ocurrido así que no hubiese sobrevivido al final conseguían el Heraldo de todos modos y ahora vemos como rotan hacia esa parte inferior del mapa recordamos 20 segundos para que salga ese dragón de océano por lo tanto ese alma de dragón que va a ser o de viento o de montaña no o de infernal así que vamos a ver que pasa en esta zona inferior del mapa ojito Cira que está un poquito desposicionada podría recibir muchísimo daño tiraba el ultimate el bursteo que es tremendo por parte del equipo de Abyssal se van a ir para atrás preparando esta zona quieren el dragón saben perfectamente lo que quieran jugar muchísimo daño aparte de la torre inferior está la ETIR 1 muy tocada se van a empezar e iniciar una vez el jungla ha sido eliminado pues el dragón va a ser un objetivo muy simple para el equipo de Abyssal aparte incluso podrían buscar el tradeo de la torre inferior la primera torre que podría caer también a su favor el dragón de océano que va a ser cogido en la grieta que va a ser infernal una grieta que puede otorgar muchísimo daño yo creo que a los dos equipos les interesa muchísimo ya sabemos lo que es el alma de dragón unas explosiones que no nos gusta a nadie tener en contra así que vamos a ver si quieren castigar yo creo que sí fíjate que ya se encuentra por esta zona todo guardeado y yo creo que la torre inferior va a ser un objetivo muy asequible para el equipo de Abyssal bueno tienen muy bien control la zona de visión los chicos de Pushing por lo tanto sabían perfectamente que podrían proteger la torreta perdón si hubiesen visto que Rexhael avanzaba ese triseto de la parte superior pues perfectamente se habrían ido para atrás pero de momento que pueden proteger la línea vamos a ver lo que les aguanta esa torreta que como bien dices tú no le quedará demasiado para que caiga de momento Aphelios aguantando tiene una kill a muerte una vez por lo tanto no está nada nada mal en términos de oro no no para nada para nada es más Kaelin no se ha llevado ninguna kill esta vez sí que se está llevando muchísimas placas por contraposición es verdad que en términos de farmeo tampoco hay una diferencia muy grande Aphelios que no está jugando muy bien en este caso en la de carry de Pushing Beas que está jugando muy bien desde la bajo torre y cuidado porque quien está jugando muy bien ahora es la pelea que supiera que se van aquí pero se va a quedar totalmente desposicionada Gerbo que la va a castigar eliminado uno por uno y mientras tanto en la bowling que también tenemos pelea definitiva por parte de Beas vamos a ver lo que va a hacer Destello también ofensivo podrían acabar con la vida de Cartujo no tienes piña para salvarte pero van a preferir acabar con la vida de Ninten se queda muy tocado lo has dejado un toque por Dios van a poder llevarse la vida al menos de los dos supports los AD carries que se llevan una tanto Cartujo como Beas van a poderse llevar una kill aún así yo me estaba preocupando pensaba que iba a sobrevivir incluso Ninten bueno y previamente no lo veíamos pero Muriel y sin ese carril superior no nos lo enfocaba la cámara Rexhay que conseguiría una kill por lo tanto era un 2 por 1 y mientras tanto va a seguir presionando por esta zona el bueno de Afelio se está haciendo realmente bien la bowling de Pushing aguantando muy muy bien está muerto esa desventaja y la verdad es que se encuentra en problemas no sabía que estaba Rexhay por la zona va a entrar con absolutamente todo el noca que es bastante bueno tiene Ninten sobre su cabeza y además estaba preparado ese as en la manga por parte de Cartujo moriría se confiaba demasiado aún así no lo está haciendo nada nada mal repito 2 a 2 en su marcador personal Cartujo que le saca una diferencia de unos pocos niños pero no está nada mal teniendo en cuenta al campeón con el que se encuentra y mientras la partida transcurre en esta parte inferior del mapa arriba vemos un Jax con una diferencia de minions de 40 me comienza a dar miedo me comienza a preocupar bastante Jax gastaba la definitiva para limpiar creo que una definitiva bastante mala por parte del equipo de Abisal ya que Jax se iba a hacer con la primera torre bueno con la primera torre para el equipo de Pushing evidentemente ya que Abisal ya había tirado a la torre del carril inferior aún así ese Jax comienza a escarar muchísimo fíjate tiene para poder limpiar tiene el sable de aguas estancadas buscando la hoja del río arruinado y en el momento que se acabe uno de los objetos ahí está la hoja del río arruinado no creo que Seth tenga posibilidades hasta que acabe también su hoja del río arruinado para pegarse uno para uno cuidado porque mientras tanto si Caco en la calle superior bueno en este caso para Jax está cogiendo ventaja y el equipo de Pushing tampoco se encuentra tan detrás de la partida lo veíamos en esa fase de Pixivans como Abisal se centraba muchísimo en esa zona superior del mapa y tenía un motivo claro este jugador que está haciendo un papelón de momento ganando notablemente a Seth aquí tenemos enfocado con ese Jax Mecha vamos a ver cómo sigue avanzando la partida por el momento la cosa que está bastante igualada a pesar de que el marcador de Kills está decantado por parte de los chicos de Abisal en lo que ahora se refiere la cosa que está bastante bastante pareja eso sí en lo que a objetivos neutral se refiere Abisal que se lleva la palabra mientras tanto en el carril central también estamos viendo la partida a lo mejor un poquito más reñida en términos Casio Pella que sí que lleva una pequeña ventaja cosa que me parece extraño con la distancia con lo que pueda abusar Xerath en la fase de líneas ya sabemos que a lo mejor Xerath no es el campeón que tenga más movilidad pero que sí que tiene un rango increíble sí caco y esto a lo mejor me hace extrañar que Casio Pella pues a lo mejor vaya por delante en términos de minions pero no pasa nada porque el equipo de Abisal sí que tiene ventaja en términos de kill vamos viendo cómo se lo está llevando todo en este caso Hauket Rexhaid que vaya donde vaya va a poder desgozar cualquier tipo de línea yo creo que incluso podríamos ver acción en la calle inferior se encuentra Hauket por la zona viene también la ayuda por parte de Pushing así que no se lo puede pensar muchísimo van a poder tirar la torre inferior si quieren hacerlo el equipo de Pushing sí deberían poder hacerlo sin problema no sé cómo Rexhaid los identifica perfectamente con esa pasiva metida bajo tierra de hecho vemos ahí la zona del dragón que tiene la línea metro 7 de Madrid montada perfectamente estructurada esa red de túneles dragón infernal que aún le quedan 20 segundos para salir y ojito aquí los localiza Lee Sin parece que el equipo de Pushing Gaming quiere ganar la zona y pelear porque de hecho vemos a ese Jax que también está preparado y listo regalarle un tercer dragón a Abisal pues no es la mejor de las ideas está a puntito también de aparecer este siguiente objetivo neutral 5 segundos para que aparezca y evidentemente la pelea tiene que ser bastante clara pero Casopilla se encuentra en el carril superior es verdad que el teleport lo está recuperando y podría ser eficaz una vez lo recupere para poder unirse a la pelea pero bastante tardo muchísimo daño por parte del Milainer del equipo de Abisal encima de Bill se tiene que gastar ahora sí los frutos del bosque como me gusta llamarlo va a recuperar un poquito más de vida dragón activo y si Caco podría haber pelea en cualquier momento si la cosa que se está calentando poquito mientras tanto vemos como Xerath va jarraseando desde la distancia Jax que está preparado y listo desde un flanco mientras tanto ojito que podríamos tener cazada y es que acaba completamente muerta Casopea vamos a ver como continúa la acción ojito los triples lo tira y lo acierta perfectamente sigue tirando desde el fuera del aro mientras tanto vemos como Rex ahí está por esa zona superior intentando alejar lo máximo posible a ese Jax van a comenzar a hacer este dragón los chicos de Abyssal si consiguen llevarte skills no puede hacer nada Pushing Gaming consiguen el alma de dragón Arben se ha hecho la teamfight totalmente solo Arben ha estado desde atrás posicionado manteniéndose haciendo muchísimo daño hablábamos de que la diferencia de minions no era muy grande con Casopea pero Casopea si te pillan si te tienen totalmente desposicionado chicos no voy a decir una cosa pero no haces absolutamente nada esa Casopea no ha podido participar a lo mejor el daño que faltaba de la calle central no ha podido iniciar y veíamos incluso que tardaba muchísimo el equipo de Pushing el empezarse esto y van a empezarse el segundo heraldo pueden llevarse los objetivos del tirón el tercer dragón que ya está en su poder solo el pato dragón para el alma y el equipo de Abyssal que ahora sí ya solo por objetivos neutrales Shikako me parece una ventaja bastante notoria es verdad que la diferencia de oro es simplemente 3K pero por el tercer objetivo por el tercer dragón te da una ventaja muy grande aunque sea mental a lo largo de la partida si tienes que darte cuenta que el próximo dragón ya les otorga el alma por lo tanto tienen que irse preparando para esa pelea a los chicos de Pushing Gaming porque si se lo ceden ya es una ventaja muy muy grande para ellos y este segundo heraldo que se lo va a llegar el equipo de Lee Sin y compañía en principio que no va a tener contestación por parte de los chicos de Abyssal que vaquearían por esa zona sabían perfectamente que no podrían pelearlo estaban todos bajos de vida se lo van a dar exactamente lo que ocurría con el primero y esto les permitirá recortar un poquito la ventaja de oro pero aún así no fuerzan demasiado la situación ojito Rexhaig está por la zona marcando sus contrincantes buscando un poquito la acción mientras tanto tenemos a ese Jax farmeando completamente solo en el carry inferior aparecerá ya Seth para pararlo y ojito Cassiopeia que podría estar en un problema en 1 contra 3 vamos a ver lo que plantea el Plasky es bastante bueno por parte de Rexhaig consigue hacerle knock a Cassi consigue terminar con su vida pero no va a ser suficiente Hauke así que la kill sobre Cassiopeia y quieren castigar al menos con el carry central acabando con la vida de Bies lo puede hacer triple que podría llegar ahí está carry una más la fallaba va a poder sobrevivir y tiene que vaquearse en este momento pero Hidalgo va a impactar se vayan a llevar al menos la torre del carry central ya son tres torres para el equipo de Pushing mapa totalmente abierto en términos de tier 1 es verdad que castigaban a lo mejor con la vida de Soak del carry superior pero el equipo de Pushing que puede vaquear ahora y se lo puede tomar con un poquito más de calma para avanzar las líneas y sobre todo en términos de visión que es donde tienen que ganarlo arriba mientras tanto muy cómoda Kaelin ya tiene el filo infinito seguramente vaya por el cañón de fuego rápido veremos rápidamente cómo se lo pueda acabar nada más vaquear creo que tiene oro aparte acumulado así que con mucha calma y mucha paciencia el equipo de Abyssal tampoco tiene mucha prisa es verdad que le faltan torres por abrir pero con la distancia que tienen sobre todo con el pokeo solo con Cheraz le va a garantizar cualquier tipo de peleas de Aram que quiera plantear el equipo de Pushing Pushing la única forma de ganar una teamfight es iniciarla perfectamente los campeones que tienen solo les permite pegarse y que no les hagan pokeo porque comiencen a pegarle pokeo y Cheraz con el daño que tiene en este momento de la partida veas ya lo hemos visto está literalmente fuera de la partida claro es lo que comentábamos el equipo de Abyssal que está mucho más enfocado al tema de hacer casadas a hacer picks individuales mientras que el conjunto de Pushing está más orientado a la teamfight pura y dura esto es más complicado de ejecutar además hay que darse cuenta que prácticamente la mayoría de los personajes de Pushing su daño es a lo largo del tiempo no tienen demasiado daño instantáneo por su parte es todo expandido en el tiempo tanto de Osa casi Opea como Afelios tienen un alto daño de DPS así que vamos a ver lo que ocurre de momento 12-4 en el marcador la diferencia de oro que está a favor del equipo de Abyssal por 2K pero también lo que comentábamos y recalcábamos previamente es que esa diferencia en dragones es muy determinante y ese próximo dragón que es dentro de un minuto lo tiene que pelear el equipo de Pushing Gaming porque si no se va a quedar completamente fuera de la partida podríamos tener acción en el carril central se quiere tirar listín intentaba hacer el inset pero no se lo va a dejar bien Hawke utilizando el túnel para poder escaparse no va a haber ningún tipo de acción sí que recibían a lo mejor un poquito más de daño pero tienen que retroceder el equipo de Abyssal que parece ser que quieren ir a castigar a ese Jax que se encuentra totalmente solo y desposicionado no tienen visión pero saben que se encuentra por la zona es posible que lo quieran buscar y ahí está Jax que lo van a encontrar Rexel que se encuentra por la zona cuidado Powe porque sí que te van a ir a perseguir Rexel que no creo que tampoco quiera pelear parece ser que finalmente van a retroceder y Powe que fíjate con lo que tiene ya encima comienza a dar bastante miedo sí la verdad es que empieza a ser un personaje muy muy fuerte y que da un poquito de miedo vemos aquí como Kaelin está spotando la zona no tiene guarda en ese seto por lo tanto no va a identificar a Jax que de momento se va a quedar en el seto preparado y listo para la acción de hecho salta sobre Kaelin está recibiendo bastante daño pero ojito que puede ser uno para dos y le puede salir más la jugada para Jaxel también por la zona y consigue hacer bastante bastante daño Rexhaid que también quiere hacer acto de presencia Jax que sigue peleando chaseando a muerte esa tira quiere acabar con su vida pero finalmente no lo va a conseguir es un shutdown por parte del bueno de Rexhaid van a continuar con la pelea está recibiendo muchísimo daño Rexhaid que va a intentar escapar no sé si lo va a conseguir está tan solo en otro ataque finalmente consigue llevarse la vida de Lee Sin y ojito que sigue la pelea mantiene la pelea vamos a ver si se puede escapar el recabado que llega por parte de Seth haciendo muchísima pupita que se puede escapar al escudo que le va a poder sobrevivir pero muchísimo daño también por parte del milaner shock se le va a llevar la kill abajo que tenemos al lado de Carri totalmente solo tienes que correr a Felios tienes que intentar escaparse de momento a los Shakira moviendo bien las cinturitas le ha llegado también la ayuda por parte de su support pero a ver recibiendo muchísimo daño tiene que gastar también la barrera comienza a correr por atrás se ha equivocado primero quería buscar la pelea ahora quiere retroceder pero lo ven bastante Cruz Bocheraz que tiene muchísimo daño con el cometa podría acabar con la vida de alguien se quedan muy tocados y esto podría ser las dos kills intenta reventizarlo el mordisco creo que se equivocaba completamente aquí el equipo de Abyssal buscando la pelea tan precipitadamente al hacerla tan caótica y espaciada en el tiempo como te comentaba dado la posibilidad al equipo de Pushing Gaming de hacer muchísimo muchísimo daño hay que darse cuenta que Jax moría y le daba tiempo a revivir tirar TP y volver a incorporarse la Teamfight que ha durado muchísimo tiempo y esto les ha perjudicado un montón además vemos ahí como consigue matar ahora mismo a esa Rek'Sai y consiguen ese dragón infernal precisamente porque se ha descontrolado esta zona inferior del mapa y esto que le puede dar muchísimo oxígeno al equipo de Pushing Gaming que consigue ponerse por encima en el marcador de oro y además evitar el alma de dragón muy buena jugada por parte del conjunto de Pushing Gaming que demuestra que si la Teamfight se alarga y no tiene las ideas claras Abyssal puede ser muy muy castigado aparte yo creo que el que se ha llevado todos los recursos es el jungla del equipo de Abyssal Jaoket en este caso pues al principio sí en early a lo mejor puede ser mucho más efectivo incluso en mi game podríamos verlo un poquito más al destrozar pero solo recae el poder en él tiene 8 kills tiene muchísimo oro acumulado a base de kills pero a lo mejor quien se lo tendría que haber llevado es ese Xerath esa Kaylin donde tendría muchísima ventaja en este momento de la partida y se nota que no ha podido llevarse esa pequeña ventaja de momento Jaoket que no ha podido participar mucho en esta pequeña Teamfight incluso acababan con su vida como bien comentabas y Aphelios que se encuentra en un momento de la partida bastante bonito tiene el segador tiene también el huracán ya tiene un espadón en su poder es decir estamos buscando ya el tercer objeto para la de carry del equipo de Pushing Gaming que al final el jugador en este caso veas con Aphelios puede hacer muchísimo más daño que Kaylin cortujo que la lleva muy bien pero Kaylin acaba quedándose sin daño a lo largo que pase la partida así caco esto puede ser un problema mientras tanto Jax juega otro juego ya es que lo tiene claro ojitos empieza a pegar aquí con el set que recibe muchísimo daño le consigue hacer el RK hoy terminan con su vida pecada un poquito de ambicioso set que terminaría con su vida con el apoyo de sus compañeros mientras tanto Aphelios que vemos aquí en esta zona superior de mapa como consigue ese bufo rojo tiene 4 kills 200 minions y ya da bastante bastante miedo este campeón como comentabas tú en estos minutos finales de partida yo tengo claro que va a dar bastante más miedo que el bueno de Cartujo vamos a ver lo que ocurre de momento se van a ir para atrás el Nashor que ya está disponible y la verdad es que Pushing podría bebérselo y hacérselo en un Santiamen si tuviesen la zona controlada de momento la pelea de Guards de Visión es bastante a la par si caco si te fijas depende del momento de la partida el equipo de Pushing está mejor o incluso a Visal pero parece ser que la pelea la está ganando el equipo de Visal en esta zona del varón uno de los objetivos más importantes en este momento de la partida ya sabemos que el alma de dragón puede aparecer en cualquier momento para el equipo de Visal pero el varón sigue siendo uno de los objetivos más viables aparte hasta que no acabes con esa alma de dragón o al menos que la tenga uno de los equipos no se ofrecerá el otro objetivo tan importante que podría ser ese dragón anciano pero mientras tanto ya te digo no les está haciendo falta al equipo de Pushing llevarse una ventaja en objetivos neutrales o al menos no lo que está demostrando el siguiente dragón infernal podría ser muy importante evidentemente estamos hablando del cuarto para Visal pero si Pushing comienza a acumular dragones y se consigue llevar el alma a base de dragones infernales el daño acumulado es una auténtica locura y recordamos que está jugando con campeones de late campeones que en un late game te puede destrozar este Jax que ya sabemos que en Split Push ya con la trinidad y la hoja del rey arreglado ya te está destrozando imagínate con este alma de dragón ojo porque evidentemente el objetivo siguiente es ese dragón infernal al menos a falta de un minuto y medio van a querer guardearlo y ojito porque Pogo se ha quedado solo ojito está recibiendo muchísimo daño podría ocurrir una vez más lo que le ocurría previamente pecaba de ambicioso pusieron demasiado en ese carril inferior y lo sabe castigar perfectamente el equipo de Avisal orientado esas cazadas saben perfectamente cómo castigarlo y consiguen llevarse la kill mientras tanto parecía que Pushing podría rotar hacia esa zona es el problema para plantearse el heraldo perdón el Nashor pero saben perfectamente que no es el momento indicado limpiando aquí la visión un poquito Ninten junto con su compañero Cartujo avanzando por esa zona de carril central que todavía no han conseguido derribar esa torreta y es muy importante para ganar la línea de visión vamos a ver si lo derriban finalmente con este pusho debería ser bastante sencillo para ellos ahí está consiguen la torreta y siguen avanzando que podría estar en un problema finalmente pivota perfectamente sobre sus compañeros con la W la teamfight cuidado no quieren pegarse o al menos el equipo de Pushing han estado retrocediendo intentando evitar esa teamfight sí que buscaban el engage pero estaban esperando a que Jax estuviese otra vez con vida ya lo tenemos con vida Joaquín que se queda muy tocado pero parece ser que quieren seguir buscando la pelea con Jax se sienten un poquito más confiados al menos en esa calle superior tiene el teleport disponible y podría haber acción en cualquier momento pero recordamos tiene muchísimo pokeo el equipo de Abyssal y está intentando castigar fíjate definitiva que tiene podría acabar con la vida de Bea si intenta cubrirse se la va a llevar finalmente con el as bajo la manga cartujo sin ningún tipo de problemas muy tocado el equipo de Pushing no pueden pelear esto incluso podrían castigar ya no solo con el dragón infernal que está a 5 segundos de que aparezca sino también con la torre de Tier 2 de la calle central Rexha que ya se encuentra por la zona para intentar llevarse el dragón lo antes posible el alma de dragón infernal que puede ser fundamental y mientras ellos lo saben el equipo de Pushing tienen que intentar castigar con otra cosa aunque tienen a un jugador menos un poquito troleada por parte del equipo de Pushing había 3 jugadores alrededor de este Afelio si no conseguían proteger de ninguno de ellos pero bueno es lo que hay mientras tanto Rexha que está por la zona quieren ganar esta zona del dragón sea como fuere mientras tanto empiezan a golpear el dragón que ya tiene la mitad de la vida y lo van a tener de manera muy sencilla alma del dragón que ya van a conseguir infernal para ellos esto es muy importante y una condición de victoria muy muy necesaria y mientras tanto vemos aquí Arben presionando con este Sera haciendo daño constantemente mientras tanto Cassiopeia demuestra que tiene esas caderitas a pesar de no tener botas que se mueve bastante bastante rápido no ha comprado botas report por favor ya lo sabemos veas que y ya está en un punto de la partida aún mejor a puntito de acabar con ese infinito es más en cuanto lo tenga puede ser un problema para el equipo de Abisal evidentemente es el objetivo claro de la team Abisal tiene claro que a Felios es quien más problemas le puede causar no estamos hablando ya ni de Jax en la pequeña de Teamfight porque Jax al final está jugando la Speed Push se va a quedar prácticamente la línea totalmente separado y tienen que intentar acabar con el AD Carry cuidado porque podrían iniciarse el varón aquí iniciarse el varón en estos momentos sí que tienen visión o al menos se lo podría oler el equipo de Abisal pero no sé cuánto daño tiene en este momento el equipo de Pushing para tirar objetivos neutrales el alma del dragón que ya lo tiene el equipo de Abisal ahora buscar una pelea por parte del equipo de Pushing no es las mejores de las ideas lo único que tienen que esperarse a lo mejor a ver lo que ocurre en el transcurso de la partida Abisal que supongo que querrán buscar ese varón pero también podrían esperarse a buscar el dragón anciano perdón que aparece en 5 minutos si caco sí ahora mismo lo que tienen que priorizar ambos equipos es alguna cazada aislada para tener una ventaja en este varón Asher por el momento están limpiando la visión y respetándose muchísimo saben perfectamente que una pelea pareja no les interesa a ninguno de los dos quieren tener las facilidades de poder hacerse este varón Asher tranquilamente vemos ahí además cómo están avanzando por ese caer superior y ojito que Cassiopeia podría estar completamente muerta la última instancia es bastante buena consigue girarse en última instancia el bueno de Ninten Joaquin Onas sigue consigue terminar con su vida la fisura glacial que es muy buena por parte de Braun está recibiendo una auténtica burra de daño cartujo y consigue el asesinato doble Lissing esto podría ser una muy buena situación para palantear el varón Asher Rek'Sai que está por la zona y va a intentar limpiar toda la visión que pueda le van a sacar de la zona ayayay esto que se les puede complicar mucho mucho a Abisal se van a iniciar el varón Asher evidentemente con dos integrantes menos del equipo de Abisal podría ser un problemón para ellos Pushing que lo tiene bastante claro dos kills aparte Slavo en lane tienen definitivas suficientes para poder pararles en cualquier momento el varón Asher que está cayendo muy rápido ojito porque R6 se encuentra por la zona podría intentar robarlo lo ve bastante complicado se lo va a llevar sin ningún tipo de problema ni sin y ojo porque la pelea podría continuar sucediéndose Chiraz que se va a poder escapar ralentizaba pero quien se ha quedado totalmente desposicionado en este momento es Cauqued quiere escaparse a base de túneles lo veo bastante complicado y mientras tanto en el carril inferior ¿qué está ocurriendo? pues Jax haciendo de las suyas intentando tirar la torre de inhibidor no va a morir nadie no se van a llevar ninguna kill ahora bien se ha llevado el varón Asher la partida del todo no está comprada para el equipo de Abisal queda partida y yo creo que aún nos van a esperar unos cuantos minutos vamos a ver ese dragón anciano si Caco no sé exactamente quién se va a llevar esto pero Abisal está cometiendo errores que les está costando este tiempo de partida ahora sí creo que no lo planteaba del todo mal Abisal en cuanto veían que estaban completamente vendidos y que no tenían esos dos personajes en esa zona superior del mapa no pretendían robar el varón ¿por qué? porque se encuentra en una posición muy dulce en la partida es cierto que un varón Asher puede ser determinante y que pueden hacerles muchísimo daño con ese Jax pero hay que darse cuenta de la situación general se encuentran un poquito por debajo en el marcador de oro pero tiene ese alma de dragón y el oro está bien repartido entre sus carros por lo tanto tienen que esperar un poquito más y no precipitarse en exceso además ya sabemos que a este nivel lo que más les cuesta a los equipos amateur es cerrar las partidas pero vamos a ver qué tal lo hacen y de hecho te voy a contar una cosa ahora que hay un poquito de... Cuéntame si caco en la partida ¿tú sabes por qué Nami si puede llevar botas y Cassiopea? ¿Por qué? Bueno pues porque Nami se las pone en la cabeza si en la tienda pones hat te aparecen las botas cuando estás jugando Cassiopea cuando estás jugando Nami ¿Me lo estás diciendo en serio? Te lo digo completamente serio compruébalo ahora mismo si quieres te lo digo Bueno ahora no voy a entrar en una partida para buscarlo Que lo compré en el chat Te juro que no lo sabía Te juro que es Así es Así es Si caco como bien ya sabéis es un hombre que se informa de cosas que no le interesa a nadie pero son importantes Por ejemplo lo de las botas Gracias si caco eres la wikipedia de League of Legends Te ha sido No me lo esperaba esa Me esperaba otra cosa si caco pero bueno eso de las botas no me lo esperaba para nada Ahora ya lo sé Puedo dormir tranquilo De momento el equipo de Pushing Gaming que está intentando generarle una pesadilla el equipo de Abyssal en esta zona de la jungla preparándose limpiando la visión y estando atento en todo momento a donde pueden piquear van a avanzar también por esta zona inferior del mapa con ese Baron Asher que pueden dividir el Split Pool bastante bien pero por el momento lo están juntándose todos todos Vamos a ver si tiran esta torreta de momento está recibiendo bastante daño y creo que podrían tirarla bueno si no la tiran la van a dejar atrás Ojo Y gran cano Bueno ahí está La he dejado muy tocada es una lástima que Jax haya querido pelear contra dos integrantes Ojito porque la team fight podría sucederse el teleport que llega por la parte de atrás no se lo podían esperar intentan acabar al menos con la vida de Carri ves que tiene que salir corriendo gastado el Heal que bien pillado por parte de ser tiene requeado había los cuatro integrantes con escudo suficiente para poder resistir pero mientras tanto quien estaba pegando Arven desde atrás Cheraz que se va a llevar otra kill Jax que sigue muerto evidentemente no ha podido aparecer para apuntarse a esta pelea tienen que retroceder para castigar al menos no se consiguen llevar la torre ni elidor es verdad que la deja muy tocada pero esto que le sale bien Abisal defendiendo las torres del inhibidor defendiendo de momento su inhibidor y aparte se va a llevar una kill más uno de sus carres Abisal que lo tiene bastante claro cuando se lo toma muy bien cuando está con la mente fría o al menos viendo cómo lo quieren organizar parece ser que saben cuándo iniciarse Kako saben cuándo tiene la ventaja al ser más experimentados tener más experiencia en competición y tener una estructura más clara de partida cuando la cosa no se descontrola que lo juegan mucho mucho mejor eso sí en cuanto llega el caos a la partida y todo se alarga ya vemos que los chicos de Pushing Game lo llevan bastante mejor también por la composición que tienen formada ojito que aparece ese dragón este sí que es importante que se lo lleve va a tener mucha mucha ventaja más que nada por esa pasiva que te otorga de que si tienes el 20% de vida menos explotas directamente y ahí está empieza el equipo de Pushing Game quieren la pelea así que no está por la zona y no tiene el DP disponible el equipo de Pushing Game está llegando bastante rápido finalmente lo consigue hacer Jax ojito que se están peleando casi peor que va a acabar completamente derretida ojito esta tira que podría estar en problemas ni de que no puede hacer absolutamente nada vemos ahí mientras tanto como está Jax intentando zonear va a saltar hacia atrás sabe perfectamente que tiene el dragón y que tienen que resetear ojito empieza a tirar de 3 Kobe vamos a ver si lo consigue y lo consigue de 2 se lleva a 2 jugadores le sale bien este movimiento a Vizal a pesar de que perdían el dragón la jugada que no le sale nada mal pues no ha sido por Smite sino ha sido directamente porque se lo llevaba a Jax pero la jugada como bien comentabas ha sido totalmente mala tiene que defender al menos el carril central tienen aún el dragón el dragón anciano dos integrantes del equipo de Pushing pero la torre del carril central evidentemente de inhibidor va a caer sin ningún tipo de duda Powa que tiene que retroceder Suga que tiene que retroceder no tienen posibilidad de pegarse puede ser liada para el equipo de Pushing es verdad que con este dragón anciano para la siguiente pelea puede ser muy beneficioso pero ya sabemos que el siguiente objetivo es el barón Nashor a falta de un minuto el equipo de Vizal que le sale una pelea perfecta van a poder ganar la visión van a poder ganar muchísima ventaja en este firmio y yo creo que se va a dividir y al menos se va a resumir la pelea en este barón Nashor en el siguiente barón Nashor va a determinar si caco quién se lleva la victoria sí o sí estamos ya acercándonos al minuto 40 prácticamente los jugadores están llegando ya ese late game muchísimo daño por parte del equipo de Pushing Gaming pero es que Vizal no se queda atrás Xerath a mí me da auténtico terror Xerath que da mucho mucho miedo y es muy importante para controlar los objetivos ya que puede pokear desde lejos sin ningún tipo de dificultad eso sí en las peleas tampoco puede hacer demasiado daño en cuanto se le acaba el combo pero ya vemos que a la larga con ese ultimate puede hacer mucha mucha pupa y acabar rematando a kills que no ha podido finalizar su equipo 22 a 13 en el marcador la ventaja de oro que está muy muy pareja en el marcador y de hecho que podríamos tener acción en el medio podrían intentarlo que asocia que se encuentra también por la zona mientras tanto Jax en otra partida intentando pegarse con set y aguantando porque la torre de inhibidor ya está a punto de caer y se ha quedado totalmente a disposición a Joaquín que va a castigar perfectamente se van a llevar dos kills podrían acabar con la vida de Jax va a sobrevivir Dios mío como está de vida tocadísimo Pua van a intentar acabar el contraataque que no sirve para intentar eliminar el as bajo la mamba eso sí se van a iniciar el Baron Nashor podría haber liada de nuevo Hawket que se encuentra por la zona tiene el smile disponible podría entrar en cualquier momento vamos a ver si lo intenta se lo va a llevar en ningún momento no pueden escaparse mira la petrificante otra kill más que se lleva al equipo de Pusin y esto podría ser liada así que Kako podría ser liada por parte del equipo de Abyssal no entiendo muy bien el planteamiento de Abyssal en esta situación si bien colocas a Rek'Sai en la parte inferior del Estebaro Nashor pudiendo entrar perfectamente al hacer el robo no lo hace se queda en la posición en la que está muere exactamente igual y además no has molestado en ese pit de Nashor en el que podrías haber robado el objetivo si sonase la flauta no entiendo muy bien lo que estaba pensando en ese momento Rek'Sai pero bueno el caso es que ahora mismo está pusheando el equipo madre mía menudas coñas que mete Gerard está pusheando el equipo de Pusin se van a ir para atrás resetean un poquito menuda partida que estamos teniendo se está largando muchísimo y la pelota no para de cambiar de un lado a otro no no es que es muy complicado para el equipo de Pusin porque cada vez que se encuentra con la ventaja se encuentra con el Aaron Piper del equipo de Abyssal este Gerard que está limpiando y dejando calvo prácticamente a todo el mundo y es un problema para el equipo de Pusin porque no saben cómo pararlo no saben exactamente cómo frenarlo el objetivo evidentemente es que hay central tiene que acabar con la vida de Arben porque Cartujo no está siendo un problema máximo y es donde realmente se encuentra el terror del equipo de Pusin una de las Qs te deja fuera de la team fight mientras tanto Jax le está dando esa ventaja que creo que Pusin necesita ese split push esa garantía de que mientras ellos siguen intentando buscar objetivos centrales siguen intentando pusear estamos viendo otro personaje haciendo una locura otra partida distinta acabando con el inhibidor o al menos intentando tirar el inhibidor de bolein que eso le abriría muchísimas posibilidades al equipo de Pusin ojo porque Jax se queda totalmente solo si Kako podrían acabar con su vida cuidado que en el uno para dos incluso podría dar alguna sorpresa Jax se va a tener que ir hacia atrás son cuatro jugadores los que están rotando para intentar acabar con su vida de momento empieza a tirar desde la distancia recibe bastante daño finalmente no va a poder aguantar el envite por parte del equipo de Abyssal y mientras tanto sus compañeros que van a avanzar por esa zona central y superior a ver si consiguen derribar una torreta lo de la toblein prácticamente seguro que consiguen destruirla y van a seguir intentando avanzar aún así queda mucho mucho tiempo para que aparezca Jax en la grita pero también hay que tener en cuenta que ahora mismo no hay ningún objetivo neutral por el que pelea es una lástima no si caco porque estábamos viendo que la pelea era muy bien ejecutada por parte del equipo de Abyssal en este caso pero Pusin no ha sabido contestarlo no sabía que con cinco integrantes en la boilin podían a lo mejor haber aprovechado no tenía ningún tampoco puseo en este caso la toblein es el único donde tenían minis suficientes para poder tirar la torre de tier 2 que no ha sido suficiente a lo mejor para castigar esa kill sobre Jax que suele ser bastante más importante y fíjate porque podría haber pelea ojo porque lo sigue buscando el equipo de Abyssal y esta pelea no podría salir ganando el equipo de Pusin en ninguna de las maneras porque es un 4 para 5 va a poder escaparse Joaquín desde la zona tiene muchísima movilidad Lee Sin en este caso mientras tanto con el balón Nassar sigue sobreviviendo minuto 40 de la partida y quien me iba a decir que la primera partida iba a ser tan tensa Jax que se utiliza el teleport se va a la toblein y podría tirar la torre de inhibidor mucho cuidado con este Jax se está avanzando perfectamente por esa zona inferior del mapa y parece por el otro lado que Abyssal quiere intentar acabar la partida por el carril central vamos a ver quién acaba finalmente esta partida Jax que parece que se va a hacer un poquito de caquita finalmente no o sea que aparece por la zona vamos a ver si consiguen pelearse al final frenarlo va a frenar un poquito por tanto su equipo que sigue avanzando Jax que sigue presionando no quiere dar ninguno de los dos su brazo a torcer Ayayay la cosa que está muy tensa Dom mientras tanto la cámara en el carril superior que nos indica que la cosa se está preparando para una gran pelea Jax que va a seguir rotando de línea a línea fíjate ahora que va hacia la zona inferior del mapa quiere tirar el segundo y va a conseguir dos el dragón que está a punto de aparecer en tan solo cinco segundos hay que recordar que Zed tiene disponible TP pero Jax no aún así Jax que podría llegar de un momento a otro de hecho ya lo vemos como está rotando perfectamente y el equipo está muerto Jax eh de Abyssal que no puede hacer nada está intentando colapsar vamos a ver si consiguen finalizar con la vida de este Jax está recibiendo muchísimo daño contra Rack que es bastante bueno pero no va a ser suficiente acaba completamente muerto y es ojo que esto podría ser la última teamfight Dom vamos a ver si lo tienen la mirada petrificante que no están tampoco buenas ojo que lo intentaba gastar saber el destello para adelante pero Ched sigue pegando se va a llevar un secabó no puedes hacer absolutamente nada veas que tiene gastado el destello Joaquín por favor Julio comienza a correr porque necesita tu ayuda si sobrevive el jungla aún tienen algún tipo de chance pero el dragón anciano que se queda totalmente libre este objetivo neutral se lo va a llevar el equipo de Abyssal a falta de un minuto y medio aproximado que aparezca el varón Nachor pero con el dragón anciano podría sentenciar la partida son muchos segundos para que vuelvan a reaparecer aunque tengan dos inhibidores abiertos en el caso de Jax que ha conseguido abrirlo para el equipo de Pushing el equipo de Abyssal podría presionar por el carril central parece ser que de momento no ahora bien el dragón anciano que es para ellos es su territorio muchísimo oro repartido estamos en el ley absoluto ya no queda prácticamente objetos por comprar y ahora esto ahora sí la siguiente teamfight va a ser decisiva y el problema es que el dragón anciano lo tiene el equipo que tiene también el arma de dragón ¿sí, Caco? Ahora sí que es una completa burrada las peleas que deberían de ser muy sencillas para el equipo de Abyssal pero hay que darse cuenta en qué estado está la partida cualquiera de los dos equipos que consigue llevarse varias kills va a terminar la partida en un sentiamén tienen los dos muchas herramientas para derribar las torretas muy fácil y además las bases que están completamente abiertas y disponibles para acabar con ellas en un momentito así que vamos a ver cómo se estructuran y cómo pelean estas situaciones de momento el objetivo neutral importante que como comentabas tú ese dragón lo tiene a favor el equipo de Abyssal pero claro en su contrapartida tienen dos inhibidores derribados y un Jax que está siendo muy pero que muy insistente en la destrucción de sus estructuras vamos a ver lo que ocurre por el momento avanzan por este carril central Jax que mientras tanto va a seguir con su tarea vemos ya cómo llega esa oleada gigante por la parte superior tiene muchísima limpieza en este caso veas que lo va a poder hacer sin ningún tipo de problema gracias al huracán de la runa aparte las dos líneas tanto la toplane como la bowling se va pusheando a favor Jax que puede ser una gran molestia van a tirar el inhibidor sin ningún tipo de problema y el equipo de pushing que no pueden plantear ningún tipo de teamfight ahora bien pueden intentar incluso llevarse la vida de alguno de los jugadores muchísima presión en el carril central fíjate que tienen que retroceder directamente hasta la fuente Casopilla ojo porque podría ser intentar hacer la carrera para llevarse las dos torres Jax que se cueda solo contra Seth el teleport que llega por parte de Casopilla que estaba prácticamente al lado de los jugadores que se lleva la primera torre del inhibidor esto va a ser una carrera carrera de nexos carrera de nexos vamos a ver quién se la lleva la torre también que se va a llevar el equipo de nexos que se va a llevar y te va a llevar y te va a hacer 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 un aplauso que se va a llevar y te va a llevar y te va a llevar el equipo de nexos menudo final de partida al menos esperado al final lo que te comentaba yo no sé ya es que estaba preparado y listo para arreglar las torretas no lo conseguiría hacer finalmente pero la cosa que ha estado realmente apretada avisa que consigue esta partida y pone el 2 a 0 en esta serie y esta partida que ha sido de infarto escucho un poco robotizado serio y bueno a los patas cuando no no estamos hola 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 vale ya está de hecho yo el final de partida pensaba que estaba en un videoclip de reggaeton antiguo o sea era lo más pico que flipas ha sido increíble total la partida que la consigue el equipo de avisa lo que comentábamos el rush base por parte de ambos equipos que era muy fácil de que cualquiera de los dos equipos podría acabar con la partida en un momento ya es que lo intentaba finalmente lo podían parar perfectamente y avisa que pone el 2 a 0 en el marcador pues un 2 a 0 recordamos que esa primera victoria se lleva porque viene a causa de Winners Packet está en una partida simplemente de llevarse esto es un best of five que se podría convertir en un best of three en apenas dos segunditos Sergio así que bueno avisa que se lleva esta pequeña ventaja Pushing cara tiene que replantearse la partida y no sé si vamos a tener pausa no sé si vamos a tener ese pequeño para el equipo de avisar pero creo que tenemos una pequeña entrevista no sé exactamente a quién vamos a traer no vale nos lo comunican desde realización al final pausa Sergio perdona te he liado no sé si entrevista luego te entrevisto a ti Sergio que ya sabemos si caco que eres aquí en el Facebook hombre tristar seguro del año pasado así que gente vamos a hacer una pausa el zanahorio y yo ahora volvemos hasta ahora chao chau Gracias.